Después de que el pasado 25 de junio se aprobara la fracción más controversial de la ley SB 1070 de Arizona por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice que un oficial de policía puede preguntar por el estatus migratorio de una persona con el pretexto de una sospecha razonable, grupos pro-inmigrantes están educando a la comunidad para evitar los arrestos. Las personas que tiemen de ser arrestadas no den motivo para que sean arrestadas. Entonces arreglen todo lo de su carro, no tengan los títulos que se han vencido o los vidrios que ha creado, que tengan todo en orden. Cuando uno está en un vehículo hay más riesgo porque requiere uno en el estado de Arizona una licencia, la cual si no la tienes es una detención o un delito arrestable, el cual le da más tiempo al oficial para poder hacerte preguntas o indagar acerca de tus datos. Incluso diferentes departamentos de policía de Phoenix están implementando programas para informar a la gente de lo que ellos dicen, no hay motivo de espanto en la comunidad. Si es un paro de tránsito, entonces el policía tiene que tener su razón por qué te va a parar, no son por las razones que el color de la piel, el color del pelo y todo eso se tiene que estar bien explicado. Una simple detención de tráfico a una persona que no cuenta con su licencia le puede costar rompimiento familiar, a los niños quedan sin padres. Lo que sí es seguro, que leyes como la SB 1070 de Arizona han provocado distanciamiento entre la policía y la población latina. Tienen este temor que piensan que el policía va a empezar a buscar el documentado, pero la verdad es que no, nosotros tenemos que enfocarnos en la ley del estado y si las personas están respetando lo que uno debe hacer aquí. Es importante señalar que la mayoría de las detenciones de tránsito se hacen en primer lugar por exceso de velocidad y en segundo por manejar bajo la influencia del alcohol. Desde Phoenix, Arizona, Renato Ábalos, Noticiero Estrella TV.